Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Esta mañana surgen nuevas revelaciones sobre cómo Rusia habría planeado los ataques con explosivos en aviones hacia Estados Unidos y sus aliados. Este martes 5 de noviembre es el día cero para Estados Unidos. Mañana en un programa especial de La Voz de la Mañana y Despierta América titulado El Día Después, que se transmitirá en vivo a partir de las 7 de la mañana hora del Este, 4 de la mañana hora del Pacífico. 244 millones de estadounidenses están llamados a votar para elegir a su presidente 47. La disputa está entre Kamala Harris y Donald Trump. Ambos aparecen empatados en las encuestas. Argumentando en que eso motiva al país y les muestra que este tipo de instituciones académicas también pueden educar a líderes que pueden llegar a ocupar las posiciones políticas más importantes en este país. Kamala Harris, la candidata demócrata y actual vicepresidenta de 60 años, de resultar electa, se convertiría en la primera mujer en gobernar Estados Unidos. Muy buenos días. Efectivamente me encuentro aquí en el condado Winnett, en Georgia. Es un condado donde predomina los hispanos. Y quiero mostrarles lo que está ocurriendo aquí esta mañana. Por ejemplo, ya hay personas llegando a esta hora, a este lugar donde están votando. Del otro lado, el republicano Donald Trump, quien por tercera vez compite por alcanzar las llaves de la Casa Blanca y volver a gobernar Estados Unidos. El multimillonario Trump, de 68 años, estuvo al frente del país norteamericano entre el 2007 y el 2021. Este estado es muy importante y es muy reñido. Harris, quien se lanzó a la contienda por los demócratas ante el retiro de Joe Biden, plantea en su programa presidencial, firmeza ante la migración ilegal, mejoras para la clase media y defender el derecho al aborto. Trump, por su parte, promete devolver el crecimiento económico, restaurar la paz en Europa y reforzar la frontera y prevenir una invasión de inmigrantes. Ha dicho que si conquista el poder llevará a cabo la mayor operación de deportaciones en la historia de los Estados Unidos. Frente a estos planes de los dos contendientes, los nicaragüenses migrantes en Estados Unidos tienen un enorme reto, sobre todo para los que aún no han regularizado su situación en ese país. Harris y Trump apuntan a endurecer sus políticas migratorias. Cerca de medio millón de nacionales están afincados en territorio norteamericano. El señor Donald Trump, racista, enemigo de las mujeres, enemigo de los latinoamericanos, enemigo de todo lo que huela a indígenas. Otro que tampoco tendrá el camino fácil es el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Trump, durante su mandato, inició a aplicar sanciones contra la dictadura de Managua por violar derechos humanos de forma masiva y por los múltiples señalamientos de corrupción. Trump empezó a gritar que le están robando la elección, que es un fraude. Así, con esas palabras, esto es un fraude. Esa política de castigo prosiguió con los demócratas. Si Harris consigue la silla presidencial, lo más probable es que mantenga las sanciones actuales, el aislamiento internacional y la lucha por bloquear préstamos a la tiranía sandinista. Los imperialistas, claro que nos han afectado con lo que ellos llaman sanciones. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Kamala Harris o Donald Trump, ¿qué le espera a la dictadura de Daniel Ortega? Los estadounidenses acuden hoy a los colegios electorales para participar en la jornada de votación que decidirá quién gobernará ese país durante el próximo quinquenio. Están realmente nerviosos, tensos, y es que se espera que sea una de las contiendas más cerradas de la historia. Donald Trump, desde la acera de los republicanos, en caso de resultar vencedor, promete implementar una política de tolerancia cero hacia los migrantes. Propone un férreo control migratorio, separación de familias en la frontera, la obligatoriedad a los solicitantes de asilo a buscar refugio en el primer país que pisen antes de llegar a Estados Unidos y reducción de ayuda económica para los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador. Un mensaje de odio que divide, que realmente deshumaniza, que realmente inventa situaciones para poder despertar el odio de mucha gente. Su proyecto ha recibido fuertes críticas. Asumen que Trump desea implantar un rechazo generalizado contra los migrantes, aunque Kamala Harris igualmente ha prometido una política migratoria agresiva. When I am elected president, I will bring back that border security bill, and I will sign it into law. Harris ha asegurado que de conquistar la presidencia, promoverá un programa de inversión dirigido a Centroamérica, de 4 mil millones de dólares, para fomentar el desarrollo económico y frenar la migración. Pero también anunció que aumentará la vigilancia fronteriza. Los dos candidatos ven a la migración como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y ese discurso ha tensionado la tercia por la silla presidencial. To reduce illegal border crossings, I will take further action to keep the border closed between ports of entry. Those who cross our borders unlawfully will be apprehended and removed and barred from reentering for five years. We will pursue more severe criminal charges against repeat violators. Carcel, deportación o cargos criminales. A eso se arriesgarán los migrantes que intenten cruzar de forma irregular a Estados Unidos. Las medidas, por supuesto, afectan a los nicaragüenses que tengan esos planes y a quienes se encuentren sin papeles en ese país. Alerta el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McPhil. Pero sea quien sea el que gane las elecciones, demócrata o republicano, el tema de la migración para los nicaragüenses va a estar más duro. Ya lo han dicho los dos candidatos, unos más, otros menos, pero sí han coincidido en que van a ser más duros con el tema migratorio. ¿Por qué? Porque lo consideran un tema de seguridad nacional. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa un poco. ¿Cómo va a quedar la situación de muchos migrantes que vinieron bajo el parol? ¿Cómo va a quedar eso? De uno u otro modo, como les digo, el tema migratorio se endurece en Estados Unidos. Gane quien gane. Eso hay que estar claro. Para la activista en derechos humanos y miembro de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación Social, Lilian Robelo, tanto el ala demócrata como republicana, limitarán hasta el apoyo humanitario a los nicaragüenses, incluyendo para quienes huyen de la persecución política en Nicaragua. En términos de apoyo humanitario y refugio, bueno, tradicionalmente el Partido Demócrata ha propuesto políticas con una apertura algo mayor hacia los refugiados, o sea, permitiendo procesos más claros para quienes buscan asilo por motivos de persecución política. Sin embargo, esta elección también muestra un giro hacia políticas restrictivas en ambos partidos. Este endurecimiento pues obliga a los y las nicaragüenses a prepararse para enfrentar mayor barrera al ingreso independientemente del ganador. El impacto para los migrantes en cuanto a las restricciones y la política exterior se hará sentir desde los primeros meses del nuevo gobierno. En este contexto, los nicaragüenses, las nicaragüenses, yo creo que no buscamos únicamente un candidato, sino un enfoque. Un enfoque que proporcione tanto estabilidad en vías humanitarias como en términos migratorios ante la migración forzada que viven actualmente, que vivimos actualmente los nicaragüenses y las nicaragüenses. Entonces, analizando esos dos puntos, uno, en términos de política migratoria, ambos candidatos, tanto Kamala Harris como Trump, han expresado una postura de mayor control migratorio, lo que implica, obviamente lo que complica el panorama para quienes huyen, tanto de la crisis política, social en Nicaragua como económica. Entonces, si bien el enfoque específico puede variar, con un candidato probablemente el enfoque en una mayor militarización de la frontera y el otro en procedimientos estrictos, aunque también en procedimientos legales, lo cierto es que cualquier endurecimiento de la política va a dificultar la situación para los migrantes y las migrantes nicaragüenses que intenten llegar o establecerse en Estados Unidos. Le van a aplicar a Nicaragua la Nicaragua, ¿desde cuándo lo vienen diciendo? Bueno, ¿y si la aplican qué? Otro que la tiene complicada es el régimen Ortega Murillo. Tanto los demócratas como los republicanos están claros del tipo de dictadura que se ha enquistado en Managua y no parecen dispuestos a ceder ante ese régimen tiránico. Estados Unidos ha impuesto sanciones contra una treintena de sus funcionarios y cerca de una docena de sus instituciones, aunque con Trump a la cabeza, podría irle peor. Si gana el Partido Demócrata no van a haber muchos cambios en cuanto a la política hacia la dictadura de Nicaragua, pero si gana Trump sí van a haber cambios hacia la dictadura de Nicaragua. Una presión muy fuerte para el régimen de Daniel Ortega y su familia y sanciones que no solo van a estar plasmadas en el papel, sino que van a tener un impacto muy poderoso sobre lo que pasa en Nicaragua. Entonces, por un lado, pues eso es lo que más me inquieta como nicaragüense. Si gana el Partido Republicano, definitivamente que le van a caer sanciones más fuertes al régimen y que va a haber una presión muy fuerte sobre Ortega en el que se le van a acabar los días de fiesta. Eso es lo que yo vislumbro en el panorama. Aquí, en cuanto a las sanciones, tanto los demócratas como los republicanos han mantenido una postura firme contra el régimen de Ortega Murillo. Es decir, han mostrado un consenso partidista en esta política exterior hacia Nicaragua. Entonces, hay una posibilidad de la continuidad de las sanciones. Es probable que independientemente de quién gane las elecciones en Estados Unidos, las sanciones se mantengan o incluso se endurezcan, porque Estados Unidos ha adoptado una política de presión sostenida para forzar cambio en el régimen nicaragüense. Entonces, esto implica sanciones económicas, restricciones a figuras claves entre el gobierno de Ortega y obviamente también limitaciones en el acceso a créditos internacionales. Entonces, ambas partes ven la presión económica como una herramienta de disuasión hacia la dictadura de Ortega. Como número dos, podemos hablar del impacto económico y aislamiento. Es decir, para el régimen de Ortega Murillo, estas sanciones obviamente limitan el acceso a recursos y obviamente también refuerzan el aislamiento internacional para Nicaragua. Entonces, la estrategia de sanciones intenta desgastar al régimen presionando a través de figuras y sectores que sostienen el aparato estatal. Entonces, aunque también suele impactar indirectamente, pues obviamente en la población nicaragüense debido a que hay una dependencia económica. Hemos insistido e insistimos en el reclamo que se debe hacer sobre las sanciones ilegales y unilaterales que se han aplicado a Nicaragua. Afirmamos nuevamente que eludir ese reclamo es declararse cómplices gustosos y gozosos de políticas injerencistas. Las sanciones aplicadas por Estados Unidos a Nicaragua responden al aplastamiento del Estado de Derecho en el país, la continua violación a los derechos humanos, la deriva autoritaria del régimen y la corrupción. El más alto cargo en esa lista es Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega. Al regresar Washington y Managua, el peso de sus vínculos comerciales y políticos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El cambio de gobierno en Estados Unidos podría traer consigo una modificación en la política exterior. Para cualquier país es fundamental mantener buenas relaciones con la potencia económica mundial, sobre todo cuando ese país es el principal socio comercial y es el destino de más del 34% de las exportaciones nicaragüenses. La economía de uno de los países más empobrecidos del continente se apoya en ese mercado. Dependencia económica de Nicaragua en Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, una fuente vital de ingresos y recursos económicos para el país. Esta dependencia se suele manifestar como de varias formas. Uno, exportaciones e importaciones. En Estados Unidos el principal destino de las exportaciones nicaragüenses, en particular de puerto, agrícolas como el café, el azúcar, textiles, así como otros productos. Entonces, los tratados de libre comercio, como el tratado de libre comercio de América la tiene el Kafka, han facilitado este flujo, obviamente permitiendo que Nicaragua mantenga un crecimiento en ciertos sectores. Entonces, cualquier cambio en los términos comerciales, aranceles o restricciones de Estados Unidos podría afectar gravemente la economía nicaragüense que depende de manera importante de estos ingresos. Y como punto número dos en este ítem, la remesa. La remesa enviada por nicaragüenses en Estados Unidos son una fuente esencial de ingresos para Nicaragua. Representan alrededor del 15% del PIB. Entonces, estas remesas permiten a muchas familias cubrir sus necesidades básicas y sostenerse económicamente y más ahora en este contexto tan grave de crisis económica, social y política que vive el país. Entonces, un endurecimiento en las políticas migratorias que limite el acceso o estabilidad de los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos podría impactar severamente en esta fuente de ingresos y obviamente en consecuencia de la economía de Nicaragua. Después de la larga noche electoral y una vez se cumplan los mandatos constitucionales, se sabrá quién reemplazará a Biden. Cuando se asuma el nuevo mandato, se conocerán las prioridades para el gobierno y qué política dirigirá hacia Nicaragua, pese a que el mundo tiene los ojos puestos en la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos en Oriente Próximo y el aumento de la migración. El 13.8% de la población total de Estados Unidos es inmigrante. En concreto, existen 46.1 millones de inmigrantes, de los cuales 49% son ciudadanos estadounidenses naturalizados, 24% son residentes permanentes legales y un 4% son residentes temporales, mientras que el resto, unos 11 millones, son personas que están en el país de manera ilegal. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.